Hola, buenos días, Juan. ¿Qué haces? Hola, estoy arreglando el vestido de paloma, con el que va a lucir súper guapa de madrina. Ah, qué bien, ¿no? Sí. ¿Qué estás haciendo el bajo? Estoy preparando el bajo, sí. Y tienes que ir con mucho cuidado. Claro. Y una vez que termines en esa máquina, ¿a dónde te tienes que ir? A la de Tespunta Rector. Ah. Qué bien lo hace, Juan. Claro. Ya son muchos años. Lo haces con mucho mimo, ¿eh? Te está saliendo bien, ¿a que sí? Sí. Tiene un rojo bonito, ¿eh? Tiene un rojo valentino muy bonito. Sí. Lleva la espalda descubierta este vestido. Sí. Es muy sexy, ¿eh? Tiene un escote de espalda. Sí. 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 ¿Qué vuelo tiene el vestido? Juan está súper concentrado Porque cuando está cosiendo no se le puede desconcentrar Ya ha terminado, chicas No se le puede desconcentrar No se le puede desconcentrar No se le puede desconcentrar Y ahora ya estás cosiendo para rematarlo Sí, ahora ya estamos haciendo otras puntas rectas Muy bien Pues muy bien, Juan Pues buenos días y que tengas buen día